Este fin de semana y sabemos, parte por supuesto tiene que ver con el COVID-19, sabemos que nuestro presidente, igualmente la vicepresidenta de la República, han decidido no vacunarse por el hecho de respetar sus fases en torno a la edad, que bueno, ya eso no sé qué tanto sentido tendría, honestamente, y uno espera que con ese lineamiento oficial, ciertos personajes históricos, políticos del PRM actualmente actúan de la misma manera. Yo me di cuenta de que el expresidente Hipólito Mejía no se ha vacunado, o no sé si yo estoy mal, Roberto, pero yo supongo que pasa los 70 años, no. Sí, pero recuérdate que el presidente Hipólito Mejía ya le dio el COVID. Sí, ajá. Entonces, hay que ver, porque según las recomendaciones médicas, después que tú eres positivo al COVID, tienes que esperar unos 90 días mínimos, o sea, tres meses luego de, porque ya tú tienes una carga viral, una carga del virus, o una defensa inmunológica del mismo virus, que tienes que esperar, porque podría darte algún tipo de reacción, si te inyectan, si te ponen la vacuna, que la vacuna muchas es el mismo virus controlado. Digo yo, habría que investigar si Hipólito se vacunó, no tengo el dato específicamente. Mira, hablando de eso, de vacuna veloz, señor director, las últimas imágenes del último minuto, esto del último minuto, la vicepresidenta Raquel Peña subió en sus redes sociales una imagen de unos contenedores que están en el aeropuerto de Beijing, eso es en China, en el aeropuerto internacional, en el Beijing Capital International Airport de China, donde da a entender que ya la vacuna, un millón de vacunas, se están empacando. No sé si el señor director tiene las imágenes por ahí, donde ella dice en su tweet y en la foto que ustedes van a ver, empezamos la semana con esta foto histórica que quiero compartirle, zona de carga del Beijing Capital International Airport, un millón de vacunas en los próximos días recibiremos en República Dominicana. Estamos más cerca de cumplir nuestra meta. Vacunas de RD están llegando. Ahí podemos ver este tweet que subió y también en Instagram, la vicepresidenta Raquel Peña quiso compartirla comenzando la semana y lunes. Precisamente estuvimos hablando antes de la pausa de cuándo van a llegar las vacunas. Bueno, ahí está tu respuesta, veloz. Todavía no tenemos el día oficial, pero ya vemos ahí en esa foto los contenedores que tienen. Ahí vemos la bandera dominicana. Se confirma que son vacunas que vienen para la República Dominicana. Un millón de vacunas. Ahí estamos viendo esas imágenes que son muy alentadoras, muy esperanzadoras. Es lo que todos queremos. Y en el caso personal mío, yo estoy apostando que esa vacuna llegue en esta semana o a final de esta semana y que se comienza a vacunar masivamente. El presidente ha dicho y las mismas vicepresidentas, quien es la presidenta del Gabinete de Salud, de que se van a vacunar como si fueran ejercicios electorales. Se van a abrir todas las fases para agilizar. Porque hay que mencionar de que prácticamente en la primera fase, entiéranse, las personas mayores o con algún tipo de conmovilidad, así como también los profesores, maestros, docentes, están prácticamente sobre un 70% de vacunación. Así que esperemos o esperamos que antes de Semana Santa se pueda vacunar una gran cantidad de dominicanas y dominicanos. Enhorabuena, Valor. Sí, hay que especificar. Bueno, realmente en marzo se esperan unos 2 millones, unas 2 millones de dosis de vacuna por comentarios anteriores que ha dicho la vicepresidenta. Específicamente esa es la Sinovac, la proveniente de China. Tenemos ahí el tuit que puso el presidente de la República el pasado viernes, alrededor de las 6 de la tarde. Ay, sí. Sí, mira que yo... Se nosotó un poco desesperado. Yo me sorprendí, yo hasta iba a comentar en la página del TECU, pero dije, no, 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 contrólate, manéjate, no. Vamos a colocar ahí la imagen número 16, por favor, a leer lo que ha dicho. Oye, estuvo bien ese comentario del presidente Luis Abinader, diciéndole a su homólogo, Joe Biden, que óyeme, ¿eh? ¿eh? Deja que llegue la vacuna. Ok, vamos a leer la imagen 16, por favor, en pantalla. Posté el presidente Abinader en Twitter. Presidente Joe Biden, países de menor desarrollo y aliados tradicionales de los Estados Unidos, como República Dominicana, hemos aprobado la vacuna de AstraZeneca y la necesitamos con urgencia. No permita que la espera de nuevos ensayos demore nuestro acceso inmediato a esta vacuna. No sería justo. Mira, honestamente, yo no estoy de acuerdo con ese comentario del presidente Luis Abinader. Lo primero es que el hecho de que algunos países hayan suspendido el uso temporalmente de AstraZeneca es porque se encontraron una serie de efectos secundarios, como coagulación de la sangre y trombosis. AstraZeneca, la casa productora, ha desmentido que encuentre estos imperfectos. Eso es lo primero. No es por un tema de gusto de Joe Biden que se pudiese proceder a nuevos ensayos, realmente. Así que no me pareció prudente que él comentara eso. En el caso de AstraZeneca, nosotros tenemos unos 8 millones de dosis contratados, pero estamos hablando de que ya este mes vamos a estar recibiendo, o se espera, recibir 2 millones de Sinovac, que de hecho, yo, viendo todo el panorama, me aseguro de decir... ¿1 millón se va a recibir primero? Sí, primero un lote de un millón, posteriormente otro lote de un millón, ha dicho la vicepresidenta. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de la población dominicana al final se va a vacunar con la vacuna china, que muchos tenían la duda de no sé qué, pero al final eso es lo que nosotros estamos viendo realmente. No estuve de acuerdo con ese comentario del presidente Luis Abinader. Me pareció que no fue un buen manejo de su parte. Bueno, realmente el presidente está en todo el derecho de exigirle, y lo hizo de una forma incluso elegante, porque realmente Estados Unidos es que tiene acaparada la mayor cantidad de vacunas, y en principio se habló la misma OMS, el sistema COVA, donde países pobres, o no pobres, países quizás que iban a comprar menos vacunas, se le garantizara un porciento, un porcentaje, que todo el mundo le estuviera llegando la vacuna. Estados Unidos ha dicho, eso es lo que ha salido en las redes y en los medios, de que primero vamos a vacunar a su gente antes de pensar en otras. Míjate que en la semana pasada, precisamente, yo comentaba lo siguiente. Cuando aquí, a través del COVID, se recibieron unas 200.000 jeringas donadas por el gobierno de Estados Unidos. Esto a propósito de la lucha de intereses y de la política internacional entre China y Estados Unidos. China, que es el único país, o uno de los únicos, creo que sí que es el único país que ha donado una cantidad significativa de vacunas, aparte de que le compramos, pero nos donaron vacunas. Sin embargo, Estados Unidos, esto me imaginé, lo hice en el comentario la semana pasada, que para contrarrestar un poco las críticas, las fuertes críticas que ha tenido Estados Unidos a nivel internacional sobre ese tema de las vacunas que la ha acaparado y que no ha dejado que lleguen a países como República Dominicana. Entonces aquí son como, no entiendes, mira, no te voy a dar las vacunas, pero te voy a dar 200.000 jeringas, que poco o mucho son 200.000 jeringas que se necesitan. Aquí, bueno, tuvimos un escándalo por una supuesta sobrevaluación de unas vacunas que se iban a comprar a precios exorbitantes, de un precio de 8 pesos a 25 pesos. Entonces, esto es un asunto de que entiendo que el presidente Luis Abinader está en todo su derecho. Tiene que pelear porque también esas vacunas están pagas. Ojo, esas vacunas están pagas porque para poder garantizar que eso es lo que el presidente, me imagino que está exigiendo, estos laboratorios para poder garantizarte esas vacunas, tú debiste de pagarla por adelantado. Aquellos países que no pagaron por adelantado, me imagino entonces que para el 2022 le llegarán esas vacunas. Pero bien, míramelo, cambiando de tema, quiero ir a Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Me hicieron ya un video, no sé si este es un video actual, porque me lo hicieron llegar y me pusieron ahí los comentarios, incluso las personas que están involucradas, que me voy a reservar los nombres. Esto es una discoteca de Estados Unidos, cuando, caramba, la gente como que no ha entendido en la situación que está el mundo, como que no ha comprendido.